En un centro que os puedo asegurar que trabajan muy, muy correctamente, pero hay veces que las desgracias no se pueden evitar. Tenemos que dar las gracias a los trabajadores del centro, porque gracias a ellos no han sido más conocidos. Incendio mortal en Villafranca de Ebro, 10 fallecidos en una residencia de ancianos. Pero yo no sé si ustedes sabían que en la última década en España han perdido la vida más de 50 personas, más de 50 ancianos en residencias. Y a este aspecto mortal tremendo queremos dedicar el programa especial de la huella del crimen este jueves. No solamente a ese incendio tremendo de Villafranca, sino a todos los que han sucedido a lo largo de la última década, 10 años, más de 50 muertos. En ocasiones, los ancianos se llevan la peor parte de medidas de seguridad inexistentes, de bocas de riego sin agua, de puertas que impiden salir, de residencias en las que solamente hay una persona de guardia. Qué triste, ¿verdad? Que una vez más tengamos que poner el foco para defender probablemente a los más vulnerables de la sociedad, a nuestros ancianos, que hay que recordar que son a ellos, a los que les debemos el crecimiento de España. Lo que pasa es que, lamentablemente, se nos olvida. Incendios mortales en residencias de ancianos en España. Hoy en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Un especial que hoy tiene nombre de Mujeres, Mónica Marchesca. Como siempre, un gusto tenerte en el plato. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos con nosotros también a María Montero. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo me imagino que han podido seguir a María Montero este pasado sábado aquí en Distrito Televisión con un potentísimo programa de investigación que tiene por nombre La Ventana Indiscreta. Primero, ¿cómo fue la experiencia de ese primer programa? Pues la verdad que maravillosa porque tanto los compañeros aquí de la televisión que nos habéis tratado súper bien desde el minuto cero, la realización del programa, nuestros invitados que además nos contaron unas cuentas exclusivas de alcance nacional y el impacto mediático de audiencia tanto en directo como posterior ha sido, vamos, espectacular. Y estamos súper contentos y vamos a por más Ventanas Indiscretas. Más Ventanas Indiscretas que tienen lugar, ya saben, que esa Ventana Indiscreta en Distrito Televisión se abre los sábados. Recuérdanos, por favor, ¿a qué hora? Pues de 10 a 12 de la noche, los sábados, en hora print time y además luego lo podéis recuperar, como lo saben. Y bueno, este sábado prometemos más exclusivas. Bueno, las exclusivas de la semana pasada fueron de Toma Pan y Moja. Si se perdieron ese primer programa, pueden naturalmente verlo en YouTube, pero no se pierdan de 10 a 12 de la Ventana Indiscreta. El próximo sábado, la parrilla de Distrito Televisión creciendo como la espuma de manera simultánea a como está creciendo la audiencia. Muchísimas gracias a todos por seguir nuestros programas. La tragedia de Zaragoza se sitúa como el suceso más mortal en los centros de los últimos 10 años. Las 10 víctimas mortales del incendio de la residencia de Villafranca del Ebro, en Zaragoza, se suman a las más de 40 fallecidos por este tipo de siniestro durante la última década en residencias para la tercera edad. En total, más de medio centenar de vidas perdidas a causa del fuego y a causa del humo. La tragedia en la residencia aragonesa se sitúa como la más trágica en la última década en este tipo de instalaciones, superando el drama vivido en 2022 en Moncada, en Valencia, donde fallecieron nueve personas a consecuencia de un cortocircuito en una regleta. El azar, fíjense, también ha querido que el suceso de Villafranca del Ebro supere en dolor al drama que se vivió hace tan solo nueve años a unos escasos kilómetros de los jardines de Villafranca. Vaya casualidad, ¿no, María? Sí, la verdad que durísima este tipo de tragedias, son tragedias humanas. Si bien es cierto que, además, consultando con bomberos profesionales, también voluntarios, obviamente siempre, ¿no?, se arriesgan a salvar vidas humanas a más en los incendios, nos cuentan que la mayoría de los incendios son siempre provocados. Ahora, luego hay que ver si son accidentales o si son realmente con dolo para poder hacer daño a las víctimas. Entonces, esta última tragedia, como decías, es demoledora. Las familias, como hemos visto, están destrozadas. Y ahora viene la segunda parte, las responsabilidades. Y, por otra parte, que esto no se vuelva a producir, porque es que parece mentira que en un país como en España se producan este tipo de siniestros. Y en el caso este que estás comentando, solamente había dos cuidadores aquí anoche para todas las personas, si mal no recuerdo, 80 y pico personas mayores. Claro, usuarios que estaban allí y que se sentían... Vamos, es que si hay alguna emergencia que no sea un incendio, yo lo estaba pensando, y solamente dos cuidadores para más de 80 personas, es imposible atendernos. Se trata de acontecimientos muy tristes que vienen, desgraciadamente, ocurriendo con demasiada frecuencia en los últimos años. Pero lo más triste de todo, que el perfil de usuario son personas ya por sí muy vulnerables. Las personas mayores son muy vulnerables, muchas veces son personas que no pueden actuar con la misma capacidad que una persona con 20-30 años. Su nivel cognitivo a veces es muy deteriorado físico, por lo cual la evacuación en este tipo de incendios es realmente un verdadero reto. Pero yo creo que el denominador común en todo este tipo de sucesos, tragedias, en fin y al cabo es un factor humano. Veamos cómo... A ver, es mi opinión. O por negligencia, o por dolor, es decir, intención, o por falta de medios, falta de personal, tal y como ha dicho María, porque decir que es una casualidad o fatalidad, pues yo creo que no puede ser, porque especialmente que se trata de personas mayores, vulnerables, entonces hay que buscar causas. Fíjense que a seis kilómetros de la desgracia que hemos vivido recientemente en esta residencia de Villafranca del Ebro, la capital aragonesa, concretamente en julio de 2015, los equipos de emergencia recuperaron sin vida los cuerpos de nueve ancianos en la residencia privada Santa Fe, de Cuarte de Huerva, en Zaragoza, después de que una mujer prendiera fuego a un colchón para expresar su malestar por su ingreso. Claro, de pronto vamos a ir viendo a lo largo de este programa como en ocasiones, como decía María Montero, el incendio es provocado. Yo no voy a decir si intencionado en el caso de este suceso que tiene lugar solo a seis kilómetros de esa trampa mortal en la que se convirtió esta residencia de Villafranca del Ebro, fue una mujer que expresó de esta manera su malestar. Supongo que no tenía ninguna intención de asesinar a nueve personas, pero hay que también entender en qué situación pueden ingresar estos seres humanos. Efectivamente puede ser. Habría que también un poco ver las causas que llevaron a esta señora a llevar este tipo de delito, porque en fin y al cabo fue un delito. Esta señora fue condenada por una sentencia firme. Y pues el azar quería que, bueno, pues murieron sus compañeros, las cosas como son. Claro. Entonces no sé cuál era su motivación de esta persona, pero desde luego supongo que era bastante... A ver, ningún tipo... Aquí lo que no se puede es exculpar, evidentemente. Pero a lo mejor también habría que indagar qué es lo que motivó a esta señora a cometer este tipo de delito, que en fin y al cabo se llevó la vida de muchas personas. Es evidente que es imposible prever que un usuario... Esto aconteció, le recuerdo, en 2015, ahora en 2024, estamos en Villafranca del Ebro. La casualidad ha hecho que apenas la diferencia fueran seis kilómetros de un drama a otro. Y eso sí, casi una década después, porque este programa les va a hablar de diez años de incendios mortales en residencias de ancianos. Pero en el caso que nos ocupa, había estas 82 personas en este centro de Villafranca, según han confirmado fuentes del gobierno aragonés, con las cifras de muertos y heridos que se conocen, como les decía, es el incendio más trágico registrado en centros de mayores en lo que va de siglo en España. Precisamente para encontrar algo similar hay que remontarse a Zaragoza en este otro fuego declarado el 12 de julio de 2015. En este caso, el incendio de esta residencia de ancianos tiene lugar en la madrugada. La decena de víctimas mortales se corresponden con residencias de este centro para mayores en los que había 82 usuarios. Y oiga, efectivamente, dos personas, pero ¿esto qué es? Claro, es que realmente hay que ver las circunstancias, primero también del inmueble, María José, qué tipo de contratación tiene y si hay también incluso una corresponsabilidad del gobierno que corresponda. Por otra parte, ¿en qué circunstancias estaban estas 82, 84 personas cuidadas? Lo que decía también nuestra abogada, si se hace una vigilancia psiquiátrica también, porque estos usuarios pueden estar deprimidos, pueden tener un problema psicológico para llegar incluso a protestar, quemando un colchón, como estabas comentando, o incluso podría haber incluso intentos de suicidio, creando situaciones evidentemente lesivas para el resto de los compañeros. Y luego recordar que hay personas que tienen problemas de movilidad, o sea, que si hay una tragedia como esta, dos personas no pueden evacuar a 84 residentes y de hecho fueron una auténtica sororina las dos personas que estaban aquella noche. Es que mucha gente le deben la vida a esas personas y las familias, evidente también. Y por otra parte, hay un informe ya, una investigación abierta por parte de la UCO, de la Guardia Civil, y vamos a ver hasta dónde llega. Porque una cosa es que parece ser que fue un cigarro, empieza el humo y tal, pero otra cosa es también cómo está el resto del inmueble, porque si se propaga más el incendio, a lo mejor no cumple todas las circunstancias, todas las medidas necesarias, o sea, todavía nos queda ver realmente la realidad de este incendio. Vamos a buscar más datos de estos 10 muertos en el incendio de esta residencia de mayores en Villafranca del Ebro. Al menos 10 personas han muerto y otra más ha resultado herida en la madrugada de este viernes en el incendio en la residencia de ancianos Jardines de Villafranca, ubicada en la localidad faragozana de Villafranca del Ebro. Tras recibir el aviso a las 5 de la madrugada, los bomberos al llegar hallaron a 10 personas sin vida y otras dos heridas, una grave y otra en estado crítico. La mayoría de fallecidos fue por inhalación de humo. Y en este caso ha sido el humo lo que ha provocado. Mientras la Asociación Aragonesa para la Dependencia da las gracias a los trabajadores por evitar más muertes. Ha sido una desgracia terrible en un centro que os puedo asegurar que trabaja muy, muy correctamente, pero hay veces que las desgracias no se pueden evitar. Y el presidente de la Diputación de Zaragoza muestra sus condolencias a los familiares. La tragedia siempre es perder 10 vidas, pues por supuesto es muy doloroso. Y en ese sentido, pues como institución provincial, como presidente, pues quiero venir aquí a apoyar tanto a la familia. Se han atendido un total de 32 personas y ahora los residentes que se encuentren en buen estado serán trasladados a la Residencia Vitalia de la ciudad de Huesca. La verdad es que no puedo evitar mi profunda indignación. Hay que dar las gracias a las trabajadoras por haber salvado vidas. Hombre, naturalmente faltaría más porque hay que ponerse en la piel de estas trabajadoras de una residencia que estaban absolutamente solas. Hombre, lo que habría que pedir son responsabilidades a los dueños de esta residencia para pedir explicaciones por qué se quedan el dinero de los ancianos o del gobierno. Me da exactamente igual. Y tienen a dos personas para atender a 100 ancianos, que efectivamente, como se ha dicho, son personas vulnerables, personas que algunas no tienen ningún tipo de movilidad, que por eso están en una residencia dos personas. Y te mandamos las gracias, oiga, algo más. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero vamos a ver, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que ya a raíz del suceso en Santa Fe Cuarte de Huerba, el gobierno de Aragonés acometió una serie de actuaciones endureciendo las inspecciones en las residencias. Y se dijo incluso, por lo visto, se implementó una ley donde decía que había que exteriorizar las residencias. Es decir, en el caso de fuego, de incendio, entonces, si saltaban las alarmas, pues entonces había que, digamos, se exteriorizar, limitar el acceso del fuego, digamos, hacer cortafuego. Es decir, que una parte se quedaba como limitada, en este momento me falta palabra, como... Como aisladas. Efectivamente, efectivamente, aislada, es la palabra que está... No te preocupes, nos pasa a todos. Entonces, claro, y me pregunto, si tantas inspecciones había, si esto se llevó a cabo con el fin de mejorar precisamente los protocolos, ¿por qué de nuevo una tragedia de estas categorías? Buena pregunta. Bueno, de hecho, existe, por ejemplo, si hablamos ya de compensaciones, el consorcio de compensación de seguros. Es decir, habría que ver también esta residencia, qué tipo de seguro tenía, qué es lo que va a cubrir, hasta dónde llega, porque también ahora las familias, lógicamente, no por una cuestión de dinero, pero sí que tienen derecho a exigir responsabilidades y exigir compensaciones. Por otra parte, habría que ver si efectivamente hay una parte subvencionada con fondos públicos, en este caso el gobierno de Aragón, y bueno, el presidente Azón, pues sí, está bien lo que ha dicho, pero tiene que dar un paso al frente. O sea, tiene que apoyar a estas familias y no darle las palas por una cuestión de, bueno, pues como nosotros no teníamos nada que ver con esto, nos lavamos las manos y miramos para otro lado, ¿no? Como está diciendo muy bien ella, tiene que haber una vigilancia exhaustiva, y a la mínima que no se cumplan ese requisito, es bueno, pues si no, sancionar a este tipo de residencias, que por ejemplo, ya es significativo que para 84 personas con problemas de movilidad, haya solo dos personas, habría que ver la normativa, en este caso aragonesa, a ver realmente cuánto personal tiene que estar las 24 horas del día con este tipo de personas, es decir, hay cosas como que ya estamos viendo que rechinan un poco, por lo menos, ¿no? Hombre, hablan de heroínas, que naturalmente esas dos trabajadoras, no quiero imaginar lo que tuvieron que pasar esas personas en un incendio, y además, que es que salvaron vidas, dice, son heroínas, pero están desechas, es que es imposible, es que da igual la normativa, María, es que es imposible, sea cual sea la normativa, en cabeza de quien cabe, que un negocio, porque las residencias de ancianos son negocios muy lucrativos, donde se llevan muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, entidades privadas y después en entidades públicas, pues también habría que hacer el comentario aparte, pero evidentemente hay un dineral, yo creo que todo el mundo sabe, usted sabe, ¿verdad?, cuánto cuesta que una persona ingrese en una residencia de ancianos, o sea, un dineral brutal, la pregunta es, a los mafiosos que están al frente de las residencias, ¿cómo se les ocurre pagar a dos cuidadoras para dejarlas solas con casi 90 usuarios? O sea, son delincuentes, pero puros delincuentes. Es un negocio, es un negocio, lo que pasa que en este caso, no les salió redondo y es un negocio, pues lo que tienen que hacer los familiares precisamente es retirar a sus seres queridos de este tipo de residencias, porque si los familiares creen que sus seres queridos van a estar bien cuidados en este tipo de centros, pues a lo mejor se equivocan, y además volviendo a estas dos personas que con su actitud heroica, sin mascarillas, jugándose a la vida, pues han rescatado a estas personas, pues tampoco, es que no es su papel, es que no es su papel. Muy bien, qué interesante este comentario de Mónica, es que no es su papel, es que les pagan por cuidar, no por salvar, y que naturalmente en un momento de estas circunstancias, pues todo el mundo hubiéramos hecho lo mismo, pero insisto, dos personas, dos personas, ¿alguien sabe si esta residencia es pública o privada? Pues ese dato lo desconozco, pero hay un dato, algo interesante que vas a decir, que todos hubiéramos hecho lo mismo, igual no todos, María José, porque el miedo paraliza, el incendio da pavor, terror, y también hubiéramos entendido que estas cuidadoras hubieran salido corriendo de pánico, porque claro, no tienes medios, y habría que ver también que sistema de extinción de incendios tenían en esta residencia, donde están los extintores, en fin, son datos técnicos que tendrá la UCO, y que desde luego vamos a ver cómo acaba esto, porque está claro que el propietario, los propietarios de esta residencia tienen responsabilidad civil directa, por lo menos, y por otra parte, si hubiera algún tipo de irregularidad que salga a la luz a través de esta información, de este informe que estará elaborando la UCO de la Guardia Civil, podrían llegar a tener incluso presuntamente alguna responsabilidad penal. Entonces, hay que coger ese edificio y verlo con una radiografía completa, para ver realmente en qué circunstancias estaba antes del incendio, y efectivamente, si se podía ver, de alguna manera, haber actuado más rápido, porque también, como se da la boda, la arma, si ya estuviera en la opción a llamar al 112, si no lo pensaron, y lo único que era rápidamente sacar a los usuarios corriendo... Comenzó de madrugada, que también, naturalmente, adquiere mayor dramatismo el suceso, ¿verdad? Efectivamente, pero además, hay que tener en cuenta que se trata de personas, si había algunas personas menos válidas, una persona no puede sacar a una persona adulta menos válida, que pesa, por ejemplo, 80 o 90 kilos. Entonces, ya el tiempo de reacción es muy limitado, y si tenemos en cuenta, normalmente, este tipo de personas no murieron por incendio como tal, y murieron por inhalación del humo. Entonces, todavía agrava más toda la tragedia. Es muy interesante, porque el Supremo dijo que residencias de mayores tienen que ser consideradas como instituciones sanitarias, y eso es muy importante. Una residencia de mayores no es como una vivienda más, o sea, tiene que adecuarse a un tipo de usuario, que es un usuario muy vulnerable, entonces, que muchas veces no se puede mover, no vale por sí mismo, o sea, es que tiene un deterioro. Entonces, bueno, pues, en fin y al cabo, lo que hay que hacer es revisar los protocolos, porque lo que está claro, que han fallado, por mucho que quisieran implementar nuevos protocolos, han fallado. Esto es eso, Iba. También habría que ver que ahí están las declaraciones de estas dos mujeres, estas dos trabajadoras que salvan vidas, habría que ver si cuando también son contratadas por este centro, también a ellas se les enseña el protocolo en un supuesto de incendio, o cualquier otro tipo de siniestro, porque a lo mejor ellas dicen, pues, nadie nos dijo nada, actuamos de buena fe, jugándonos la vida, no lo pensamos, y vale, les ha salido bien en ese sentido, pero fijaos, las víctimas que hay a lo mejor nos dicen, nadie nos dijo nada. Entonces, ¿cómo vas a actuar en caso de cualquier tipo de siniestro si ni siquiera tu propio centro, como trabajador del centro, te da ni siquiera la mínima información o formación para que atiendas cualquier circunstancia? Porque, efectivamente, no son ni bomberos, ni policías, ni médicos, como está diciendo ya, efectivamente, y la atención sanitaria, estoy de acuerdo con ella, es muy importante en estos centros. Entonces, pedimos a personas que hagan muchísimos trabajos que no les corresponden. Y aquí también, y como estáis diciendo, habría que apuntar a los gobiernos para que ellos incluso, con una parte pública, compensen efectivamente necesidades de este centro de mayores, que además son muy caros, efectivamente, como estamos diciendo, es un gran negocio, desde luego en el siglo XXI, y tendría que haber una mínima contrapartida de fondos públicos para este tipo de situaciones. Y si había también algún guardia de seguridad contratado por el centro, también. Es que, claro, si hubiera habido a lo mejor alguien de seguridad, pues incluso podría haber echado un cable, pero ahí les hemos visto completamente solos y abandonados en esta tragedia. Dos personas, dos asistentes sociales, bueno, asistentes sociales no, discúlpenme, ahora mismo dos cuidadoras, entiendo, o sea, dos cuidadoras solas ante el peligro. Vamos a escuchar nuevamente a la presidenta de la Asociación Aragonesa para la Dependencia, a ver si sacamos algo en claro. Ha sido una desgracia terrible en un centro que os puedo asegurar que trabaja muy, muy correctamente, pero hay veces que las desgracias pues no se pueden evitar. Tenemos que dar las gracias a los trabajadores de los centros, del centro, porque gracias a ellos no han sido más conocidos, y sobre todo las condolencias a aquellas familias y a aquellos amigos que han perdido a sus familiares. Son momentos muy duros para la gente del centro porque quieren a los usuarios como su propia familia. Además, este es un centro con temas, es un ciclo geriátrico, no son todos gentes, son temas que, bueno, con problemas de salud mental. que viven aquí además pues como en su propia casa, con mucha relación con lo que es el pueblo de Villafranca de Edo, por lo cual, pues, os podéis imaginar que ha sido algo pues es un libro para todo el mundo, es algo que ha sucedido de noche. Dice que hay desgracias que no se pueden evitar pero se pueden paliar, señora presidenta de la Asociación Aragonesa para la Dependencia, no eche varones fuera. A lo mejor el incendio es una desgracia que no se puede evitar, habrá que verlo, pero se podrían haber paliado, ¿sabe cómo? Pues no teniendo la indecencia de tener un centro con más de 80 usuarios vulnerables, algunos con inmovilidad, atendidos y vigilados por dos personas. Así que, por favor, palabras absolutamente vacías. En ocasiones, el silencio es muchísimo más digno. Señora. Bueno, desde luego, y es que ahora viene la segunda parte para las familias afectadas, tanto de los fallecidos como también los que sufrieron el incendio que no han muerto por inhalación de humo pero que también pueden tener afecciones posteriores al incendio, pero eso también es otra parte, los que se han salvado la vida ver en qué estado están como mínimo un shock, eso mínimamente. Como mínimo. Claro, claro, un estrés postraumático también podrían sufrir. Y por otra parte viene el calvario judicial, es decir, entiendo que van a tomar acciones legales, les puede llevar años en los tribunales y como parece ser que unos usuarios supuestamente a provocar el incendio, a lo mejor el centro sí quiere lavar las manos. Entonces esperemos que al menos este incendio, abro paréntesis, sirva para que todas las deficiencias que pueda haber en este centro se destapen todas y se tomen las medidas y sobre todo sirva de ejemplo para el resto de centros de mayores en España y que se pongan las pilas. Llevamos diez años, ¿eh? Exacto. Este programa especial no habla de un suceso desgraciado que no se puede evitar como dice la presidenta de la Asociación Aragonesa para la dependencia, de verdad, es que en ocasiones ante estas declaraciones es mejor ponerse un punto en la boca porque es indignante escuchar que que claro, es que no, son desgracías que claro, se pueden, se pueden, se pueden paliar, se pueden paliar porque si ahí en esa residencia de Villafranca del Ebro hubieran pagado a trabajadores y trabajadoras que hubieran estado en esa residencia en lugar de solamente dos probablemente hubieran muerto bastante menos de diez ancianos. Eso sí que se puede paliar pero claro, es mejor embolsarnos el dinero, ¿verdad? Es mejor expoliar a los ancianos y a las familias. Si esto es España, verdaderamente es nauseabundo, señoras y señores, absolutamente nauseabundo. Las residencias tienen que ser lugares muy seguros, tienen que ser muy seguros, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es que dejamos nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos confiando que no les va a pasar absolutamente nada y por eso es el interés de las mismas residencias que den confianza a sus usuarios y este tipo de sucesos, pues bueno, hablando de desgracia está bien, o sea, suena muy bonito pero realmente detrás de cualquier desgracia hay un error y por eso hay que investigar pero precisamente para que la gente no pierda confianza porque la gente pues por motivos personales a veces quiere, cree que un ser querido es mejor que esté en una residencia porque va a estar muy bien cuidado, va a estar muy bien acompañado, va a tener compañeros, etcétera, etcétera, por una serie de motivos pero no puede ser que la gente pierda confianza porque si vemos que esto ocurre cada X tiempo entonces algo está fallando. Algo está fallando porque este programa no habla solo de esa residencia que ha ardido recientemente en Villafranca del Ebro donde recordamos que solo había dos personas, dos mujeres, dos cuidadoras al cargo de más de 80 usuarios, esto es importante recordarlo y si no hemos aprendido en 10 años porque el programa de hoy a esta hora y media les vamos a relatar otros sucesos, yo personalmente no tengo la más mínima esperanza que esto se subsane o que como dice María Montero con tanto acierto esto sirva para que no vuelva a suceder. Señoras, señores, volverá a suceder, claro que volverá a suceder porque lamentablemente las residencias de ancianos son negocios absolutamente miserables para algunos personajes que en mi opinión son verdaderos criminales al frente de ellas. Hacemos un alto en el camino, quiero darles un consejo por si ustedes quieren perder peso, si quieren perder un par de kilos, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, ¿por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar Sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Quiero recordarles que este próximo sábado Día 23 y domingo, día 24 de noviembre Se celebrará en el pabellón de cristal Del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid La Feria del Coleccionismo Militar No solo militaria Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares Uniformes, medallas, documentos, libros Fotografías, maquetas, juguetes Banderas, cascos Lo que puedan imaginar Y además exposición de vehículos militares de época Grupos de reconstrucción histórica Asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas Zona Airsoft Con galería de tiro para los más peques Entrada es un donativo para la Fundación Don Rodrigo De 7 euros La entrada que va en los dos días 10 euros Los niños menores de 12 años Entran gratis Más información en www.nosolomilitaria.es Seguimos en esta residencia de Villafranca de Ebro Donde ha tenido lugar este drama tremendo Que efectivamente fue a consecuencia Según dicen De un usuario que estaba fumando Aún llevando máscara de oxígeno Mónica se preguntaba Cómo era esto posible Hombre Pues porque no se vigila Y porque se la trae al pairo Lo que les pase a los usuarios Salvo eso sí Esas dos pobres cuidadoras Que se jugaron la vida Para salvar vidas Y efectivamente Lo consiguieron Todo esto a lo mejor Para ganar 600 euros O 700 euros Como comentaba Mónica Con alguna persona que conoce Yo también puedo hablar de esos sueldos irrisorios Que pagan en estos negocios Al frente de ellos En mi opinión Auténticos criminales No sabemos Porque me llama la atención Estamos rastreando Si esta Perdón Esta residencia para ancianos De Villafranca de Ebro En los jardines de Villafranca de Ebro Es pública o privada A ver La responsabilidad naturalmente Es la misma Pero yo tenía una cierta curiosidad Pero están mareando la perdiz Y no hay manera De saber si es pública o privada Porque tú también has investigado Y nada Sí, lo estoy investigando Y realmente no encontraste dato todavía De momento Sí que es cierto Lo que estás también apuntando Que también es muy importante Si Lo que se va sabiendo Que una persona Fuma a las 5 de la madrugada Yo me he planteado también La seguridad del centro de ancianos Porque claro Estas personas mayores No salen a comprar tabaco Vamos Es que sería el colmo Que entraran con cajetillas escondidas Y que los cuidadores No fueran conscientes Y entiendo que están en habitaciones Individuales o compartidas Que no tienen tanto espacio Para esconder el tabaco Y que si se hace una limpieza exhaustiva En algún lado Tendría que leer a tabaco No creo que fuera el primer cigarro Que se fumaba No, yo tampoco lo creo Claro, si es fumador Y tiene más cara de oxígeno Está claro que un fumador Es un fumador Y va a tratar de conseguir Un cigarro como sea Entonces Ahí también hay una responsabilidad Ya del centro Ya no es que él fume Sino que No le han pillado los cigarros Y entonces Ha provocado un siniestro Esta persona Y además Han permitido efectivamente Que fumara Y dice No, bueno Es que lo hizo a escondidas Mire usted Usted tiene la obligación De velar Como decía Mónica Marchesca Hace apenas un instante Usted tiene que velar Por la salud De estos usuarios Que él se empeña En fumar con máscara de oxígeno Mire es que El tema de la adicción al tabaco Es muy dura Como todas las adicciones Pero esto es un centro Debería ser un centro sanitario Como bien decía Mónica Y no permitir efectivamente Que el usuario Tenga tabaco en la habitación O que efectivamente fume Porque no sería el primer cigarrillo Pero claro En esta residencia De Villafranca De Ebro Que no sabemos Si es pública o privada No sabemos Quién roba el dinero En este sentido Pues roba el dinero Porque no da los servicios Que tienen que prestar Tanto de una manera Si es pública Como si es privada Pues hombre Naturalmente Pero cómo van A percibirse Si un anciano Con máscara de oxígeno Fuma Si tienen A dos personas A das cuidadoras Al frente De más de 80 usuarios Bueno ¿Quieren que eche más leña al fuego? Pues lo voy a hacer Vamos a dejar aparcado Este drama Del que naturalmente No vamos a aprender Porque esto es un negocio Insisto De delincuentes No tienen alma No la tienen No la tienen Ah ¿Alguna residencia funciona bien? Quizá alguna Yo quiero recordarles Que la huella del crimen Hice un programa especial Después de la violación De dos ancianas En una residencia En Madrid Por un ecuatoriano A las que no creyeron Pasaron tanto miedo Como nadie se puede imaginar Una residencia En San Sebastián De los Reyes En esta misma residencia Les recuerdo Que apenas unos años antes Que éstas se la colaron A Ayuso A la presidenta De la Comunidad de Madrid Que la mujer Muy ufana Y dio una rueda de prensa Y dijo No, porque Esto no va a volver a pasar Debe La presidenta Debería haber estado informada Que en esa misma residencia Apenas Dos, tres años antes Un usuario Había denunciado Comida podrida Habitaciones a más de 40 grados Y otros detalles Que me duelen tanto Que me los voy a callar Porque ya hay un programa especial Colgado en Youtube Sobre esta circunstancia Y ahí yo A fe A la presidenta De la comunidad Que debería haber estado Más informada Porque cuando dio Esa rueda de prensa Si yo tenía Esta información También la tendría Que haber tenido ella A lo mejor Su equipo Ella no Porque naturalmente Está en otros menesteres Pero a lo mejor Su equipo Verdad Tendría que haberle informado Y si no Le tendría que haber puesto Al equipo en la calle Se me ocurre Vamos a Madrid Una residencia De Aravaca En la cual También Tuvo lugar Un incendio Tenía las salidas De emergencias Bloqueadas Y las bocas De incendio Sin presión La residencia De ancianos Del madrileño Barrio de Aravaca En la que murieron Tres ancianas El domingo Durante un incendio Tenía las salidas De emergencia Bloqueadas La alarma De incendios No funcionaba bien Y las bocas Antincendios No tenían presión De agua Así lo revelan Las actas Del suceso Escritas por la Policía Nacional En la que los agentes Relatan que el primer Problema con el que Se encontraron Fue que la boca De incendios Del pasillo De la primera planta En la que comenzaron Las llamas No daba a los bomberos Presión de agua Por ello Tuvieron que utilizar Extintores Que los propios Agentes trajeron Ya que los del geriátrico Habían sido utilizados Por los trabajadores No obstante No pudieron en ese momento Entrar en dicha habitación Debido al gran calor Que se desprendía de ella El humo Y la nula visibilidad Finalmente Los funcionarios Lograron entrar En el foco del fuego Donde hallaron A dos personas Que compartían Una cama individual Una de ellas Ya había fallecido Y la otra Que estaba en estado crítico Murió horas después Ha sido este martes Cuando Moncloa Ha irrumpido en el suceso Señalando directamente A la gestión De Isabel Díaz Ayuso El patrón Ha sido siempre el mismo Abandono Errores continuos Mala gestión Y una dolorosa falta De empatía Y exigen la apertura De una investigación Para llegar Hasta las últimas consecuencias Residencia Juan 23 En Naravaca Madrid Parece increíble Además Tratándose De una residencia privada Fallaron todas Y cada una De las medidas De seguridad Es algo Absolutamente Impensable Y no sé Si este caso Se llevó A los tribunales Pero para mí Es una responsabilidad Presunta responsabilidad De los administradores Del centro Es que estamos Hablando De salidas De emergencias Bloqueadas Bocas De incendio Sin presión El jefe de bomberos Explica Cómo se produjo El incendio En esta residencia De Arabaca Voy a recordar Residencia De Arabaca Juan 23 En Madrid Bueno Ha sido un incendio Que han avisado De una residencia De ancianos Bravemente afectada El edificio Tiene cuatro alturas Y en la tercera planta Se había producido Un fuego De un sofá Y de los enseres Que rodean Al sofá Y El cual ha ardido En su totalidad Y El sistema De climatización Nos ha Nos ha llevado el humo A toda la residencia Las cuatro plantas De la residencia Hemos activado Diez dotaciones De bomberos Para poder extinguir Y localizar Y extinguir El fuego Y después Hemos procedido A la ventilación De toda la residencia Y a la evacuación De Treinta y siete De al menos Treinta y siete Treinta y siete Residentes Que están siendo Atendidos por el SAMUR La La extinción Se ha realizado Se ha realizado Con prontitud Pero el humo Ha sido persistente En las cuatro En las cuatro plantas Y se ha tardado En poder ventilar Y en poder asegurar Que las ciento treinta y siete Personas Que estaban en la residencia Estaban bien Y estaban dentro De sus habitaciones Sin ningún problema La tercera planta Ha quedado Más afectada Y se está evacuando En este momento A todo el personal De la tercera planta Para que puedan ser Realojados En otro ala De la residencia Que disponen Para poder Realojarlas Cuando el SAMUR Les dé el visto bueno Nos activan Nos activan Para un incendio En una residencia De ancianos A nuestra llegada Hemos montado Un puesto médico avanzado Donde atendemos A treinta y seis pacientes Y realizamos nueve traslados Hemos acudido Con treinta vehículos Veintidós de ellos Asistenciales Y ocho De apoyo Para la emergencia Residencia Juan 23 De Aravaca Tres personas muertas Puertas de salida De emergencia Bloqueadas Bocas de incendio Sin presión Vergüenza Para la comunidad De Madrid Porque es pública Vergüenza Para la comunidad De Madrid Es pública Como era pública La miserable Residencia De San Sebastián De los Reyes Donde fueron violadas Dos mujeres Y donde la presidenta De la comunidad De Madrid Dijo que nunca más Iba a suceder Y que iban a prestar Muchísima atención Pero que insisto Su equipo No le contó Que tres años antes Un usuario Había denunciado Vuelvo a insistir Comida podrida Y habitaciones A más de 40 grados Es miserable Que negocios privados Al frente Muchos de ellos Absolutos criminales Pero privados Pero públicos Perdemos toda la esperanza Tiene más datos Sobre Villafranca De Ebro La residencia La última residencia Con los 10 Ancianos Es incendio mortal Que ha arrasado Con la vida De 10 ancianos En Villafranca De Ebro En Zaragoza Tiene más noticias Claro María Montero Investigación La ventana indiscreta Pues aquí estoy Localizado Una información pública En Residencia Jardines de Villafranca Para ser concretos Y fijaos Que tiene 70 plazas No 84 Como dice la noticia El coste Son 1550 euros Al mes Y además Fijaos Que dice Que tiene Profesionales Un médico Una enfermera Un terapeuta ocupacional Una trabajadora social Otros profesionales Literalmente está diciendo Que el ratio profesional Son entre 4 a 8 Cada 10 usuarios Y es más Hay un reglamento interno Que el artículo 14 Reconoce Que si hay fumadores No pueden fumar dentro Por una ley orgánica De las instalaciones Pero no dice Que puedan fumar fuera O sea que Seguramente Este fumador Podría haber conocimiento De que fumaba No podía fumar dentro Porque lo dice El artículo 14 Que estaba prohibido En el reglamento interno Para los usuarios Pero si fumaba afuera Pues ya se sabía Que había alguien A lo mejor había más gente Que fumaba Pero evidentemente Pues tendría a lo mejor Algún tipo de ansiedad Pues simplemente Le apetece un cigarro Y se le fue de las manos O sea que esto es lo que dice La página web Aquí no especifica Si tienen algún tipo De convenio público La verdad Y entendemos Bueno Al menos aquí No lo he encontrado O sea que seguimos Sin saber Si tiene algún tipo De subvención pública Pero aquí ha saltado La información Pero sabemos Que tiene 84 usuarios A los cuales Les cobran 1500 euros al mes Y esta panda De indecentes Al frente De los jardines De Villafranca De Ebro Solo tenían A dos cuidadoras Al frente Durante La noche A quienes Naturalmente Pues que vamos A pensar Que les pagaban Echen cuentas Tiene una calculadora Porque a mano También lo podemos hacer Pues vamos a coger La calculadora Mientras seguís avanzando Voy a hacer El cálculo ahora mismo Solamente añadir Al hilo Lo que ha dicho María Pues han infringido Todas las normas Las normas Que han puesto ellos O sea No había suficiente personal No se podía fumar Y tal y como estamos diciendo El coste de la existencia Pues a lo mejor No se corresponde Con la calidad del servicio Habría que ver Habría que ver Donde se va este dinero Porque por lo visto Tal y como estamos comentando Es un negocio Bastante lucrativo O sea Tenemos una privada Que era La que llevamos Hasta el momento La residencia Juan XXIII De Aravaca Que sé que es una Residencia Pública Sobre la que Bueno pues En fin Ya ven que no se puede confiar En absoluto En la gestión En mi opinión En la Comunidad de Madrid En las residencias Es absolutamente Miserable Y no estoy hablando De la pandemia Que eso es otro asunto Yo estoy hablando De otros Otros sucesos Acaecidos De este tiempo Para acá En residencias De la Comunidad de Madrid Pero sin embargo La de Zaragoza Como bien nos está informando María Montero Es privada Es decir El momento por lo que encontramos Y si sumamos 1.550 euros al mes Por 84 usuarios Que aparecen Pues son 130.000 euros 200.000 Al 130.200 Perdón Al mes Pues más de un millón Y medio de euros al año Se puede Se puede Tener Tal falta De vergüenza Tener un negocio Que facturas 130.000 euros Al mes Y tener A dos personas Velando Por ancianos Se puede Tener Más indecencia Se puede Ser más Miserable En la vida No sé No sé si yo tendría La suerte Que alguna basura De los propietarios De este negocio Estuvieran viendo este programa O que alguien se lo contara Espero y deseo Que el tiempo Les haga pagar con sangre Este negocio Espero y deseo Que antes o después La vida que siempre pase factura Les pase una factura A la altura Del drama Que no han querido evitar Espero y deseo Que la justicia Divina actúe Porque yo no creo En la justicia Aquí Espero y deseo Que esta panda De criminales Al frente De la residencia Los jardines Villafranca De Ebro Encuentren en esta vida El dolor A la altura Del que ellos Han provocado Sois basura Auténtica Basura Incendio En la nava De rico Malillo En Toledo Miren un incendio En una residencia En la nava De rico Malillo En Toledo Provocó la evacuación De 72 residentes En una madrugada El fuego Fíjense además Disculpenme Que me llama la atención Que se Provoquen estos incendios De madrugada Habéis visto Que De momento Los casos Que estamos analizando Se provocan De madrugada Y naturalmente Esta panda De delincuentes Al frente De residencias De ancianos Pues claro Naturalmente Se embolsan El dinero Pero no tienen El personal Adecuado Para impedir Que el desastre Avance O que los ancianos Sean salvados Este incendio Comenzó En el colchón De una de las habitaciones La rápida intervención En este caso De los bomberos Logró Controlar Las llamas Antes de que Se extendieran Por el resto Del edificio La habitación Afectada Fue Aislada De manera inmediata Y aunque La mayoría De los residentes Fueron evacuados Uno de ellos Con movilidad reducida Tuvo que permanecer En su habitación Donde se aplicaron Medidas de confinamiento Para garantizar Su seguridad Este residente Afortunadamente No sufrió daños Gracias a las precauciones Tomadas Aquí La verdad Es que Pecata minuta Si me permitís Después de los dramas Verdad Que estamos analizando Pero ahí tenemos Tenemos otra importante ¿No? Sí, de hecho A veces pues sucede ¿No? Y la intervención Por supuesto De las personas ¿No? De los profesionales Que rescatan Es verdad que Podemos tener Un final Feliz Entre comillas Porque realmente Esto no tenía que pasar nunca Esta es la verdadera realidad Sí, pero el daño psicológico Y luego también La gente pierde confianza En fin y al cabo Con este tipo de sucesos La gente pierde confianza Los familiares muchas veces Ya son más reacios A la hora de Pues De llevar a un familiar querido A este tipo de residencias Y hay Y eso Y eso también hace daño A otro tipo de residencias Porque hay algunas Que seguramente Funcionan bien Bueno Pues yo no las conozco Que me las presenten Está claro Y por otra parte Por ejemplo Las personas que han tenido Que ser evacuadas Las personas mayores Que han sobrevivido Al incendio este Que estamos hablando El primero de Ebro O en otros incendios María José Luego ¿Dónde las reubicas? Efectivamente Porque hay listas de esperas También para las residencias No es tan fácil reubicar A casi Pues en este caso Casi 100 personas En Ebro Y en otros casos Pues estamos igual Luego De alguna manera ¿Cómo se indemniza también Las personas que sobreviven? ¿Qué tipo de indemnización Pueden tener social? Porque decir Bueno Pues ahora Este centro por ejemplo El último que estamos hablando Ya está cerrado Lo dice su página web Y toda esa gente ¿Dónde va? Y sus cosas personales Todo O sea Es que se causa un daño Mucho más grande De lo que podemos imaginar Porque Es como su casa Efectivamente Y está en una etapa de vida Bastante Vamos Bastante importante Y además hay que hablar Del daño psicológico Que el daño psicológico A veces Es mucho más Es peor Que el daño Digamos físico Porque deja secuelas Mucho más graves Entonces Lo que está comentando María ¿Dónde reubicas Esta gente? Porque tienen toda su vida En una habitación Los recuerdos Sus cosas personales Entonces bueno Son cosas que a lo mejor Nosotros no prestamos En este momento Tanta importancia Pero para estas personas A lo mejor es todo Imagínense Por una parte Sufren El trauma Brutal De tener que abandonar Su casa Muchas veces No es una decisión Que ellos Tomen Sino que Es una decisión Que toman los familiares Son personas Son seres sintientes Lo digo porque Algunas personas Se les olvidan Y efectivamente Han abandonado Sus cosas Han abandonado Sus casas A veces A veces La ingratitud De los hijos La ingratitud De las familias La ingratitud Tremenda Es ley de vida ¿Verdad? Pero detrás A veces De estas decisiones Hay una enorme gratitud Que estos ancianos Pues tienen que Que padecer En este lugar Y en estas residencias Donde encima En ocasiones Incluso Son maltratados Porque maltrato Es no vigilarles Es que maltrato Es no cuidarles Es que maltrato Es tenerles habitaciones A 40 grados Es que maltrato Es darle comida podrida La comida Normalmente es una basura En casi todas Pero es que en algunas La comida está podrida Por ejemplo En San Sebastián De los Reyes La misma residencia En la que violaron A dos ancianas Un ecuatoriano Que por cierto El de selección De personal Está en la calle No verdad Porque claro Hay que tener Un poquito de cuidado Con los recursos humanos Y con los recursos técnicos En fin Continuamos contándoles Sucesos en España En residencias De ancianos Públicas Y privadas Y la vida La vida siempre Pasa factura Esta es una Gran lección Que yo he aprendido En la vida La vida Siempre Pasa factura Y cuando estamos Hablando De un material Tan sensible Como son los ancianos Vulnerables Que ya no pueden Valerse por sí mismo En muchísimos casos El sufrimiento Hondo Que les lleva La muerte Es una factura Que en ocasiones Se debería De pagar Con sangre Vamos a los montes De Galicia En el corazón De Madrid Descubre Los montes De Galicia Donde la tradición Gallega Se encuentra Con la innovación Culinaria Saborea Nuestros mariscos Frescos Las carnes jugosas Los postres Caseros Todo preparado Con ingredientes De la más alta calidad Disfruta De una experiencia Gastronómica Única En un ambiente Acogedor Y elegante Montes de Galicia Donde cada comida Es una celebración Te esperamos Montes de Galicia En la calle Que de Azcona 46 Madrid Reserva tu mesa Hoy mismo Regresamos Enseguida Con más incendios Con más dramas Que demuestran La situación Absolutamente lamentable Que viven Los ancianos En esta nación Nuestra En España En España ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando Contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa Del sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol El más exclusivo Del sol Tú Dos Solo recordar, aunque las cosas, aunque se digan muchas veces, no son más verdad, pero solo recordar que el incendio que ha dado paso a este programa especial, el incendio ha caecido en los jardines de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, donde murieron 10 ancianos. Recordemos que tenía a 84 usuarios cuando la residencia está preparada para 70 plazas. Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, por si acaso a alguien se le ha pasado este dato. La residencia, los jardines de Villafranca de Ebro, donde han fallecido 10 ancianos, tenían plaza para 70, pero tenían 84, claro, naturalmente, por 1.500 euros, ¿por qué no vamos a hacer sitio? Esta residencia, que factura 130.000 euros al mes, solo tenía a dos pobres cuidadoras durante la noche para hacerse cargo de 84 ancianos cuando las plazas de la residencia, los jardines de Villafranca de Ebro, eran solo para 70. Incendio en Moncada, Valencia. Apretense el cinturón porque vienen curvas. Mueren seis personas en un incendio en una residencia de ancianos en Moncada, en Valencia. Estas personas murieron y otras 17 resultaron heridas con quemaduras y por inhalación de humo, tres de ellas de gravedad en el incendio de esta residencia de Moncada, en Valencia, que obligó al desalojo de 71 personas. El incendio comenzó alrededor de las 11 y 20 de la noche en una habitación de la primera planta y tras recibir emergencias el aviso, al lugar se desplazaron dotaciones de bomberos y de policía, además de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación de la causa del fuego que se dio por controlado a la 1 y 20. Desde las 11 y 20 que se produce el incendio, volvemos a constatar el común denominador, de noche, bueno, tardaron dos horas en mitigar este incendio y murieron, en este caso les recuerdo, seis personas. Guardias civiles explican las labores de rescate de Moncada. ...de la zona y la patrulla actuante de Moncada, enseguida al ver la situación, la cortina de humo en la primera planta, en la derecha, es imposible el acceso, andabas 15 metros y te tenías que echar al suelo, no se podía respirar. Pudimos sacar a las primeras personas de esas habitaciones y a continuación procedimos a la espera de la llegada de bomberos con los equipos especializados de oxígeno y a evacuar a personas de la segunda planta, que es donde también estaba afectando el humo. Pues la desgracia más grande fue pues... La desgracia más grande pues se produjo efectivamente. Estamos hablando de desgracias, sí, efectivamente son desgracias, pero este caso de Moncada es muy interesante porque se abrieron diligencias previas pero al final se archivaron, sin más, porque su señoría dijo... Esto es España, perdonen, esto es España, el paraíso del delincuente. Su señoría dijo, pues concluyó, pues era una fatalidad. Una fatalidad. Y dijo además que no se produjo ninguna inflexión objetiva del deber del cuidado. Entonces, claro, a lo mejor en este país lo que hace falta son las sentencias ejemplares porque si empezamos a condenar a las personas responsables por vía penal, porque por la vía civil siempre hay aseguradoras, entonces a lo mejor vamos a cambiar un poco el chip, como digo yo, y vamos a empezar a hacer las cosas bien porque las cosas... Vamos, estos casos vuelven a ocurrir. Estamos hablando de 10 años para atrás y el dominador es siempre el mismo. Sí, de hecho, hay que recordar que provocar un incendio puede conllevar la pena entre 10 y 20 años de cárcel, o sea, que es que la gente tiene que saber esto claramente, e incluso algún homicidio imprudente, a consecuencia de algún incendio provocado, y no se te puede llevar a la cárcel hasta 6 años. Es decir, que no sea gratuito, como está diciendo muy bien ella, provocar incendios y no pasa nada, vale que haya accidentes, sí. En este caso no fue un incendio provocado. Fue una regleta. Sí, pero fue una regleta, exactamente. Pues ahí, desde luego, como está diciendo ella, o sea, ¿a qué conclusión llega? Entiendo que el informe lo llevaría a la Guardia Civil, o el propio su señoría, como está diciendo, ¿a qué conclusión? Entonces, llegamos, sí, una regleta, bueno, pues fue accidental, bueno, pero es que, ¿en qué punto estaba? Entonces, es que... A lo mejor no estaba homologada. Claro, es que el problema está en que, si partimos de una residencia de ancianos de Villafranca de Ebro, que tiene capacidad para 70, según dice en su web, y tiene 84 ancianos, y tiene a dos personas, a dos cuidadoras, dos pobres cuidadoras, al frente de este número de personas, que muchas de ellas están inmóviles en la cama, pues naturalmente ya nos podemos imaginar el resto. Repito, 130.000 euros se embolsa la residencia de los jardines Villafranca de Ebro, y solo tiene a dos pobres cuidadoras, cuidando a los ancianos, 10 muertos. Estamos en Moncada, en Valencia, pero con este ejemplo, ¿verdad? Vamos a escuchar a la hija de una de las usuarias, así relataba el rescate. Sí, mi madre, con 90 años. Me ha dicho ahora el hombre que está muy bien, que van a bajar a desayunar, y que está bien, gracias a Dios. Pues yo me enteré desde mi casa porque vi por la avenida, bueno, mi hija, vio las ambulancias, los bomberos, y me dijo, mamá, algo está pasando. Y yo pensaba que era en el colegio, porque víamos y parecía que era en el colegio. Yo decía, Ana, en el colegio, en el colegio. Pero ya ha visto lo visto, y vámonos. Y nos vinimos aquí, estuvimos allá en la esquina, porque ya aquí no nos dejaban de pasar, porque la gente iban como locos, la Guardia Civil, los sanitarios, iban todos como locos. Porque han explicat que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil traure la gente, ¿no? Mucho, mucho, porque son gente que están ahí muy mal. Claro, están muy mal, es que hay personas que están impedidas. Es que no se pueden mover, es que necesitan que les ayuden a levantarse de una cama o de un sillón. Y como decía Mónica, con tanto acierto, al inicio del programa, son personas que son casi pesos muertos, ¿no? Es muy difícil manejarlos. Imagínense, solo esas dos pobres cuidadoras en Villafranca, en los jardines de Villafranca de Ebro, dos pobres personas para 84 usuarios. También hay que tener otra cosa en cuenta, que a veces hay accidentes que se producen por fallos eléctricos, un cargador de un dispositivo, o sea que también habría que vigilar, pues, estas personas efectivamente vulnerables, como decís, qué tipo de, bueno, aparatos eléctricos pueden usar, porque puede haber cualquier tipo de accidente. Es decir, efectivamente, tenía que estar, pues, como niños pequeños súper mimados. Claro. Y cumplir, como dice, por ejemplo, la web de esta residencia, si tienes de cuatro a ocho trabajadores por cada diez personas, pues, fíjate, pues, eso, casi tienen a la mitad de la plantilla, ¿no?, que dicen tener para diez personas. Qué caraduras. Claro, es que es tremendo, es decir, y además, lo que decía también muy bien Mónica, ¿no?, es decir, se pierde la confianza. Porque, claro, ya cuando alguien tenga que llevar a sus padres, a sus abuelos, bueno, ¿y aquí cómo me lo van a cuidar? ¿Qué va a pasar? Bueno, esto sería otro asunto de enorme interés, porque muchas veces se aparca, ¿verdad?, ¿verdad? Se les aparca y bastante importa cómo están tratados, porque si todo el mundo ejerciera una labor de gestapo en las residencias, los familiares, esto no sucedería. Esta banda de delincuentes al frente de residencias de ancianos se les acabaría el negocio. En Moncada, fíjense, en esta donde murieron estas nueve personas, una anciana incendió la misma residencia en años anteriores, en abril de 2008. No lo cuantificamos nosotros, porque estamos cuantificando, les estamos contando los 50 ancianos muertos en incendios, en residencias, pero en la última década, 2008, lógicamente, se sale. Pero llama la atención que en la misma residencia, en abril de 2008, una usuaria incendiara la residencia y después se suicidara. Miren, se trataba de una mujer de 87 años que se suicidó en la madrugada del 26 de abril de 2008 en la misma residencia, ubicada en la calle Mayor 76 de Moncada, en Valencia, tras provocar un incendio que provocó a sí mismo varios heridos y la evacuación del centro. La mujer se suicidó tirándose por la ventana. En esta residencia fallecieron seis personas por el incendio actual, que entra dentro de la cuantificación de esta década. Es un caso escalofriante, además, con particularidad, que es la misma residencia, pero años más tarde. ¿Pero qué es lo que lleva a una persona para suicidarse? Porque además, aparte de que esta señora tenía que estar muy mal psicológicamente, pues alguna motivación tuvo que tener. Es que muchas residencias, en lugar de ser la previa que tendría que ser el paraíso, son verdaderos infiernos, Mónica. Es que hay que denunciar que las residencias en España, en casos elevadísimos, son infiernos para los usuarios. Denunciamos cuando mueren, pero es que mueren en vida. Mueren de maltrato, de falta de asistencia, de comida basura, de altas temperaturas. Es una vergüenza, es indecente, públicas o privadas, pero detrás está el gobierno que son los que lo permiten. Porque que hayan malvados y delincuentes y criminales montando negocios, pues oiga, esto es de toda la vida. Pero el problema es que se lo permitan. Sí, efectivamente, me estaba planteando el porcentaje real, aparte de los siniestros que hay en España, que cumplen realmente la normativa y que realmente los usuarios reciben la asistencia reglada y también, evidentemente, humana, que merecen y profesional. Vamos, igual nos podríamos hasta sorprender, porque, claro, hay otro dato aquí interesante. No se puede tratar esto con muchos aislados, porque hay gente que pierde la vida. Y cuando ya hay víctimas mortales, no podemos decir, bueno, ha pasado solo aquí, pero el resto… No, no, no. Habría que tener un registro real, saber, y que este gobierno diera la calle y dijera, bueno, actualmente hay residencias, porque se supone que hay inspectores que revisan gradualmente o regularmente estos centros, realmente, qué incidencias van encontrando. Por ejemplo, en Canarias, un informe del Defensor del Comuno, y ahora hemos diputado del Comuno, Defensor del Pueblo de Canarias, sobre la dependencia era una auténtica vergüenza, como estaban las residencias también en Canarias, como está diciendo, María José, alimentación, condiciones insalubres, o sea, cuando destapamos… Maltrato, maltrato, violaciones, en una residencia, Madrid, San Sebastián de los Reyes, un ecuatoriano contratado por, en fin, que hay que tener dos dedos de frente en esa selección de personal, violaciones, hay violaciones, maltrato, comida basura, bueno, ya psicológicamente ni hablamos. Bueno, y habría que ver también si se producen robos, porque imaginaos que a lo mejor los usuarios tienen cosas de valor, es decir, es que se abre la veda y podríamos ver, como estoy diciendo, auténticos infiernos dentro de esta residencia. Bueno, pues María Montero, la flamante directora y presentadora de La Ventana Indiscreta en Distrito Televisión, nos hablaba de residencias en Canarias. Vamos a saltar y nos vamos a ir a Burgos. Nosotros tenemos un colaborador que viene de la zona, de la ribera, es nuestro querido César Blanco, por quien tanto afecto sentimos, y un hombre de una sensibilidad exquisita. Él es empresario, pero en este programa siempre representa ese análisis social tan interesante. Con él queremos hablar de ese otro incendio, al menos dos muertos y un herido, en un incendio en una residencia de mayores, en este caso en Burgos. César Blanco, muy buenas noches. ¿Cómo estás, José? Hoy no estoy contigo, pero te imaginas su vida por encima de los amigos. Sabiendo lo mucho que te importa este tema, es todo muy bien. ...y naturalmente tachando de criminales a muchos de los jefes o de los propietarios de estos infiernos, que es la antesala de la muerte para nuestros ancianos en España. Perdóname, César. Disculpame, César. Te recibimos con un poquito de eco. Vamos a ver si te puedes apartar un poquito del micrófono. Perdóname, perdóname. Ah, perdóname. ¿Quieres un poquito mejor, sí? Algo mejor. Vamos a intentarlo, querido. Venga, muy bien. ¿Tos muertos? No, es imposible. Es imposible. Vamos a intentar, compañeros, por favor, recuperar la comunicación con César Blanco, porque estoy enormemente interesada en que César nos cuente esta historia. Mientras tanto, vamos a Sevilla. Una fallecida y tres heridos graves en el incendio de una residencia en Sevilla. La residencia de ancianos a Dorea, ubicada en la calle Baltasar Gracián de la Barriada de San Pablo de Sevilla, capital, ha sufrido en la noche de este martes un incendio en el que una mujer octogenaria ha fallecido. Además, hay al menos tres heridos graves hospitalizados y 68 ilesos y menos graves. El fuego se ha originado en la tercera planta del inmueble, donde había personas atrapadas en el interior, por lo que ha sido necesaria la intervención de varias dotaciones de bomberos y de servicios de emergencias, que han desplegado un operativo en las inmediaciones. Los propios vecinos de la zona han colaborado en los trabajos de desalojo, llevando mantas de sus propias viviendas y auxiliando a los residentes. Finalmente, el fuego ha quedado prácticamente sofocado y los ocupantes de la residencia podrían pasar la noche en el Polideportivo de San Pablo. En este caso, Sevilla, una mujer fallecida. Le recuerdo que estamos haciendo un recorrido sucinto, naturalmente, a lo largo de esta década en España, para alertarles, para advertirles a muchos sobre los incendios en residencias de anciano en España, que se han cobrado la nada despreciable cantidad de 50 vidas, pero solo es un pretexto para advertirles de las condiciones, en ocasiones infrahumanas, que viven nuestros mayores en las residencias públicas y privadas de España. Comprendo que alguien puede decir, y tendrá sobrada razón, que tiene un negocio, tiene una residencia de ancianos, que se deja la piel y que es verdaderamente un jardín de amor y de cuidados, como apuntaba María Montero, que es lo que necesitan nuestros mayores, nuestros ancianos. Y verán mucha injusticia en mis palabras. Es probable, naturalmente, estoy convencida, de que puede haber alguna de esas residencias. Lamentablemente, como comunicadora, tengo que decirles que en mi dilatada experiencia profesional he hecho tantas denuncias, tantas y tantas denuncias, sobre las condiciones infrahumanas de nuestros mayores en residencias. Es que, cuéntenmelo, si tienen una gran residencia, lo pueden demostrar, cuéntenmelo, porque yo, de la misma manera que hablo de noticias absolutamente lamentables, que intentan advertir, tengan cuidado donde dejan a sus padres, a sus abuelos, tengan cuidado, por Dios, que los dejan en manos de delincuentes. Pero si usted no lo es y tiene una residencia, hágamelo saber, porque yo le voy a hacer publicidad gratis en esta casa, a pedir permiso al presidente, que estoy segura que me lo va a dar, y yo le hago publicidad gratis siempre y cuando me demuestre que efectivamente usted tiene un lugar donde los ancianos tienen la vida que merecen. Y mientras tanto seguiré denunciando y seguiré condenando a esos negocios absolutamente miserables como los jardines de Villafranca de Ebro, donde han perdido la vida 10 ancianos. Se levantan 130.000 euros al mes de facturación y tuvieron a dos personas, a dos pobres cuidadoras al frente de la residencia. 84 ancianos para una residencia en la que ellos mismos, desde su página web, anuncian que tienen 70 plazas. Recuperamos a César Blanco, a ver si tenemos más suerte para hablarles de ese otro incendio de esos dos muertos en Burgos, una localidad que le es muy, muy, muy familiar a nuestro colaborador. César Blanco. Tenemos que retirar la comunicación, lamentándole enormemente, la comunicación nos llega con mucha deficiencia. Y mira que lo lamento porque además habíamos hablado él y yo, habíamos preparado esta noticia, este suceso, que es que además él tenía muchísimos datos y lo contaba extraordinariamente, lo contaba de manera extraordinaria, insisto, porque además ha investigado sobre él. Yo tengo la noticia desnuda, pero la voy a compartir con todos ustedes. Los fallecidos quedaron atrapados en una habitación en el centro de Celada del Camino, donde había 41 residentes. Les estoy hablando de esta residencia de Mayores en Burgos. Dos personas han fallecido en el incendio que se declaró en una de las plantas de esta residencia de la tercera edad, situada en la calle Obispo Flumencio, escrudero de Celada del Camino Burgos. Los hechos se produjeron a las 18.40. Miren, es la primera vez que hablamos de un incendio que se produce de día y la llamada informaba de que podía haber dos residentes atrapados en una habitación. El 112 da aviso de este incendio a la Guardia Civil de Burgos, a los bomberos y el centro coordinador de urgencias, que envía un helicóptero sanitario, una uvimóvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, los organismos de emergencias certifican el fallecimiento de dos de los residentes, mientras que un tercero fue trasladado muy grave al hospital. La consejera de familia se desplazó a la residencia, donde trasladó el pésame a los familiares de los fallecidos en un hecho muy desgraciado. Vaya por Dios, ¿os habéis dado cuenta que la consejera de familia, Isabel Blanco, la consejera del primer caso que les hemos contado en los jardines de Villafranca de Ebro, a todas les escuchamos la misma palabra? Ha sido un desgraciado accidente, ha sido una desgracia, ha sido un hecho muy desgraciado. No sé, todas. ¿Qué pasa? ¿Se lo apuntan a ustedes? Manual de urgencias. Cuando salgan los ancianos quemados, ustedes dicen que ha sido una desgracia. ¿Qué indecencia? ¿Por qué podría haberse evitado? Pues es bastante curioso que siempre repiten lo mismo, pero yo creo que repiten lo mismo porque realmente, a lo mejor, presuntamente alguien es responsable y temen tener esta responsabilidad. No lo sé, yo siempre utilizo la palabra presuntamente. En este caso, pues... ¿Tengo que decir que son presuntamente criminales? Bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Presuntamente delincuentes, hombre. Tener ancianos con dos personas que les cuiden. Y esto no es ser un delincuente que venga a Dios y lo vea, ¿no? Pero en este caso, además, han fallado todos los protocolos. Es que no es derecivo que los usuarios han quedado atrapados. Es que esto es inadmisible, absolutamente inadmisible. Inadmisible. Además, en un centro que ya por sí debería tener estatus del centro sanitario, con un usuario específico, o sea, vulnerable. Es que no hay explicación. Es que no hay explicación. Hay otro dato interesante, ¿no?, que al hilo de lo que estamos hablando estaba reflexionando. Fijaos que cuando ocurren estas desgracias, no tenemos titulares de prensa, o al menos yo no los he encontrado, no digo que no existan, donde estamos viendo que un presidente de una comunidad autónoma, que tiene la competencia en dependencia de estos centros, diga, bueno, la comunidad autónoma se hace responsable de todas las personas evacuadas después del siniestro y ya están reubicados en tal sitio con fondos públicos o fondos compartidos, compartidos, nada. Es una observación muy interesante la que María Montero lleva haciendo, además, desde el principio. Naturalmente, la parte fundamental es la pérdida de vidas, son los heridos, porque además, con unas edades tan avanzadas, pues la inhalación de humo, hasta el propio shock traumático, como comentábamos, evidentemente puede afectar muy seriamente su salud. Claro, esto es lo más importante, pero, oigan, es vital para estas personas que normalmente no tienen casa. Una, porque las han perdido, otra, porque se las han quitado a la familia y los han metido en una residencia. Pues también es real, ¿verdad? ¿A qué es real? Bajo los cuentos que quieran. Pero son personas que hay que realojarlas en algún sitio. En Sevilla les realojaron, creo que en Polideportivo, lo que vimos, lo que acabamos de ver. Esto no es normal. Bueno, es que de estos España, a los ancianos y a los afectados por la gota fría de Valencia, hombre, se les realoja en Polideportivos, pero a los inmigrantes ilegales, muchos de ellos delincuentes, no, no, no es delito de odio. Es verdad, es estadística. No, no, no es delito de odio. A estos se les ubica en hoteles de lujo de cinco estrellas, con un paro, oiga. Bueno, de hecho, en la ventana en disqueta el sábado pasado dimos voz a una víctima de la dana, una mujer con tres... Gota fría, si me permites. Sí, gota fría. Soy incapaz yo de corregir a una periodista como tú, por Dios, pero sin embargo tengo mucho empeño en dos cosas. Una, que la gota fría y la gestión criminal del gobierno de España y el gobierno, del gobierno central y del gobierno valenciano, no se olvide. Y otra, que no hagamos el caldo gordo a la agenda 2030. Gota fría. Recibido. Pues estábamos recibiendo un testimonio impactante de una madre con tres hijos menores a su cargo y nos contaban que los querían reubicar, que la casa la tienen destrozada y no se quieren ir de su casa porque los querían reubicar o bien en un centro de mujeres maltratadas con sus hijos, que bastante tienen ya también estas mujeres, o en un centro de menas. Y los hijos le decían, mamá, no hemos hecho nada, ¿por qué tenemos que ir a dos sitios donde ya hay una serie de personas con otro tipo de problemas? Qué vergüenza. Claro, claro. Y llevamos ya 20 días de esta gota fría y porque no han, efectivamente, he puesto a disposición ya centros realmente donde tienen que estar las personas afectadas de Valencia. Es decir, a mí es que son cosas... Y otra cosa que se ha hecho de menos aquí es cadenas hoteleras, ya que Valencia es una comunidad fantasma turística. No hemos visto que ninguno haya dicho, ¿a cuántos tenemos que realojar mientras tanto? Y otra cosa también sorprendente, que hablaba con las víctimas, ¿no? Y ya con esto cierro el capítulo. Le saldrá más a cuenta que el gobierno les pague por inmigrantes ilegales. Bueno, y además, María José, que la gente no quiera abandonar sus casas en la gota fría porque tienen miedo a que entre, los ocupas y los roben. En fin, todavía nos quedaría el incendio de Benicassin en Castellón con cuatro ancianos heridos. El tiempo no ha dado para más. Lo lamento enormemente. María Montero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que el próximo sábado de 10 a 12 la ventana indiscreta en Distrito Televisión. No se lo pierdan. Yo, desde luego, no me lo voy a perder. Estabas guapísima. Muchas gracias. Perdón. Son cosas de chicas. Y muchísimas gracias a Mónica Marchesca de Amafi. Amafi es la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia. Y es que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, no solamente por su extraordinaria gestión, sino por los abogados que nos envían a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos, señoras y señores, con un consejo para aquellas personas que quieran envejecer, pero bueno, hacerlo como Dios manda, de poquito a poco y de la mejor manera posible. Colacelantíox. Ya saben ustedes, ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Con antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobrio al día de Colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Dicen que una buena noticia no es una noticia. Para mí sí, de verdad, si conocen lugares extraordinarios para nuestros ancianos, cuéntanmelo, cuéntanmelo, que también me haré eco de ellos. Pues lamentablemente mi experiencia como comunicadora no puede ponerle ejemplos. Por cierto, en esta casa y en este equipo tengo un compañero que como voy a hacer otra tercera entrega para sacarle los coleros a esos delincuentes al frente de estas residencias, les va a contar cómo en Arabaca tuvo a su padre en una residencia, tuvo su padre una infección tan recurrente en los ancianos, ¿verdad? Bueno, pues no le dieron la medicación ni antibiótico y este compañero nuestro tuvo que ir a ver a su padre casi a la morgue de la Fundación Jiménez Díaz. Arabaca, y no les cuento yo la pasta que pagaba. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.